La última vez que me visitó fue el día de mi cumpleaños. Ya estaba grande. A la única mujer a la que le gustan mis canas es a tu madre. No hay otra, decía. Hasta su muerte la siguió extrañando. ¿Y tú la extrañas? El único recuerdo que tengo de ella es el de una mujer postada a la cama. No, por desgracia no la extraño. No, por desgracimiento. Abel. Tu semilla no es como la de los demás A ver, ¿sabes, hijo? Abel Sí, sí, sí Abel, métete aquí Abel Abel Deja su alma Abel Lárgate Bienvenido a la familia Abel 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 Abel